Bien amigos, en otras informaciones, el manejo mediático del virus H1N1 en el país responde a un interés comercial de vender geles y vacunas. Así lo señala el farmacéutico y especialista en medicina Eduardo Saman. Veamos. Hay una intención de crear pánico, de crear miedo, con la firme intención de vender vacunas. Vacunas que pueden ser hasta riesgosas, peligrosas, el uso masivo de esas vacunas. Sabemos que hay indicios que las vacunas usan metales que pueden resultar neurotóxicos, que después pueden tener enfermedades, por eso es que no es recomendable la vacunación masiva, el uso masivo de estas vacunas. Saman hace un llamado a la tranquilidad de la población venezolana, pues asegura que se están tomando las medidas de prevención necesarias. Hay un manejo político de la epidemia. Se ha llamado epidemia, por supuesto que no cumple el concepto de la epidemia, porque hay lo que se llama brotes, endemias, epidemias, pandemias, ¿no? O sea, eso no es una epidemia. Se ha manejado políticamente, tiene un sesgo político el tema de la epidemia. Y el llamado es a que no permitamos que nos controlen a través del miedo y que no nos vayan a infundir pánico los vendedores de vacunas y los vendedores de geles para lavarse las manos.